y la normal tanto pero luego la de normal más la de prestigio tanto y que sea un precio medio pero claro la de prestigio como es súper exclusivo tiene que haber pases porque tiene que haber pases dinero amigo dio el dinero loco bueno no está mal a ver mira esto que voy a hacer ahora mismo es una tática que muchos me dicen oye porque lo haces el fumo te dio no mantienen los así bajos hasta que no llegas a diamante 2 diamante unidad la peña los sotcos que tiene son un poco me sabes entonces siempre jugar a tu manera aunque pierde la partida si la pierdes por tu culpa sabes que la próxima vez no tienes que hacer jaja no debía ser eso sabes y el como a medio contra la caixa pues a ver si el tío lo bueno si el tío se ha subido a la cua así que never mind el tío perderá la línea fácil le sube sube doble de primeras por ejemplo sabes a la que se acerca la caixa a farmear le pega sube doble ganas el first strike ganas un montón de pasta el problema es la aparte o sea la sena aparte de la del básico que tiene además el aparte del draven también la q la q de esa tipa tío me destruye a mí me debería haber expuesto inspiración pero bueno estamos bien no la agarra es que te parten cuatro habéis visto eso tío a ver está bien lo menos que es abrir un no de a stacks de la de led al tempo pero está bien no tiene flash deben es bastante malo hay que intentar abusar nadie se lo que más ha cargado la caixa uy se le llega a dar bro cuando limpio le hagas y le da qué cabrón tío que bien lo hecho yo porque justo cambiaba el gravitum y el tío la pilló ¿sabes? ok nice te estuneé con el gravitum entre minions para que pillase daño ¿sabes? de puta madre uy dios que close estuvo eh que close ha estado tío vale a ver lo mejor es que le hemos sacado summoners aquí no tienen heal no tienen flash eso tampoco nice línea gratis hasta que sena pille el mítico uff cuando pille el mítico me da mucho miedo la escena esa tío pero todo se va por el tema de la letalidad en plan se va por letalidad esta partida la escena va a pegar una pasada pero claro quemar summoners quemar summoners y tener un cartus de jungla es como tener hambre y beber agua ¿sabes? en plan a no ser que el cartus venga rápido polvo ahí va dios una más ¿qué hace? ahí va dios el cartus la que acaba de mangar está muerto esto puta madre que acabo de ver cartus cartus players bro a ver ahí estaba claro en plan baiteo al driven para que venga por mi le stunido justo con el gravitum el pike le pega la Q y el driven ya está muy fuera que me muero loco pero tío ya está uno de vida loco que la puto palmo que la has picho no, no, yo me iba de ahí menos mal que no me o sea menos mal que no me ha dado tío me llega a dar me llega a dar chaval la virgen santa ya se hace es un cartus ya casi pero me ha ocurrido déjala que vuelva vale vale cartus va con el aim va con el aim no sé por qué el pike con shutdown ha hecho eso pero bueno ok no sé por qué el pike con shutdown ha hecho eso yo me estoy vaqueando a uno de vida tío no sé por qué has llegado y has hecho eso pero bueno ok vamos a hacer una build que se hacen los pros gente ¿vale? que es la build de sanguinaria después de vendura ganado ¿vale? vendura ganado sanguinaria nos hacemos también el colector después del colector el filo infinito ¿vale? muy lógico sin maná ya a ver el tema era que que yo desde la niebla de guerra le podría haber pegado Q del Q del calibrum más el chakra pero era muerto por la escena yo ¿sabes? o era muerto que flipas yo por la escena ¡ojo! joder la escena Dios mío la escena chaval si se ponen demasiado contra un pike eso nunca lo hagáis en plan aunque tengáis mucho más rango no se pongáis nunca contra pike campeones de este estilo en plan duelen un montón ¿eh? ¿qué está haciendo? tengo el tengo el severum tengo la definitiva tengo un puto pike al lado contra pike nautilus blitzcrank soraka soraka es la polla ¡yo mío! troleado que flipas quería usar la definitiva con el con el con el puto viego ¿sabes? quiero usar la definitiva con el puto viego más el severum y curarme pero en plan la he fallado lo mataba si le daba el severum lo mataba pero como la he fallado he tenido que flashear el pike está de la cabeza tío pero estos soportes me gustan gente los supports que están de la cabeza son los mejores literalmente en plan mirad la rail de ayer y mirad el pike este ve una Q y la pega en plan no piensa en las consecuencias ¿sabes? en plan el tío no piensa voy a morir no 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 el tío va y dice gente gente con todo banda con todo ¿sabes? en plan así tío la rail de ayer fue top joder fue muy top tío a tu puto rollo cómete la Q del cómete la Q del del Infernum más el Gravitum bro ni te rayes ni te rayes va a venir este tío además teniendo el Vientura ganado a un toque a un toque a un toque la torre tío había un Draven ahí a ver el Draven la perdió que flipas en el primer Draven de hecho el Draven cuando le vi piqué Arseth real y luego Draven uy 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 cuando le vi piqué es que sabía yo que aquí no había guard ni nada aquí no teníamos visión yo tenía guard pero no lo he puesto tampoco cuando le vi piqué a Arseth real y luego Draven le he dicho este tío es muy malo nadie piqué a Draven después de Ars real literalmente sabes es que no teníamos nada guardado vamos vale vale ok yo siempre juego Rakan porque puedo se atar a la cabeza y volver a la backlane de support el Rakan es súper divertido en plan en top top Rakan me parece de lo más divertido un culo un culo bien grande eso parecido tío ¿dónde ibas? ¿dónde? hostias que tiene la ulti este pavo ¿dónde ibas? ¿dónde ibas? ¿dónde ibas? ¿dónde ibas? está tiltadísimo hostia 06 es que le he dicho tío el cambio ese de de Draven a de Draven a o sea de cerrar a Draven ha sido un poco como uff este tío va a trolear hardcore me pitan los oídos de hecho creo que es el Draven me está diciendo de todo tío lo malo es que voy muy mal de farmeo le saco 20 minios pero como pero en plan a daño solamente le puedo igualar con el Severum Chagram pero no tiene sentido de hecho si fuese con el press de attack si fuese con el press de attack estaría one shoteando la peña pero voy con el Zatempo porque este tío iba a jugar con Ezreal en selección de campeón pero es que luego la partida que tengo enfrente es muy de de mucho rango ¿sabes? en plan tengo una Senna una Kaisa ¿sabes? al Diego lo tengo que jugar con mucho rango también ¿sabes? los Drivers se tirtean mucho se tirtean bastante que es lógico porque Driven depende de tus cargas depende de de tus supports ¿sabes? depende de un montón de cosas depende de tus cargas depende de tu soporte de tu equipo ¿sabes? el Diego lo que tendría que haber hecho es permacuidar a Driven ¿sabes? que no se muriese ni una vez el Draven la primera torre para nosotros de puta madre porque además podemos hacer el cambio ahora con la doble ¿sabes? uy voy voy va en el país no lo he jugado mal ¿eh? ya nos hace runan sí se hace runan pero esta partida como es de mucho rango no creo que peguen en teamfight en plan no tienen composición de teamfight ¿sabes? en plan runan es para por ejemplo si llevan llevan Orianna llevan ¿sabes? un tipo de cositas Orianna Jarvan por ejemplo ¿sabes? Orianna Jarvan Shaya ahí te puedes hacer el runan porque sabes que se van a pegar en teamfight sabes que se van a cerrar en un sitio muy pequeñito y que tú con el huracán los vas a pegar a todos pero Bordecaisa para hacer split el Diego no sé qué coño está haciendo la Caixa se juega a snipear y el Draven y la otra pues no sé en plan creo que se están fumando cuatro borrazos ¿sabes? lo que me tendré que hacer seguramente es un ap pues lo han ganado lo que me tendré que hacer es una cimitarra ¿sabes? digo joder qué raro está ya siendo eso en plan el Pyke están medio pegándose con la Caixa y el Kogmao con el Viego ¿sabes? pero han podido al final ¿queréis que lo mato? va muy tocho este pibe lo único malo que el que el Severum no te da cargas de led al tempo ¿sabes? el Severum te diese cargas de led al tempo estaría muy clave el Severum ¿sabes? Oye, ¿y los dos minions? ¿Y los dos minions? ¡Gente! ¿Qué pasa? ¿No vais a trabajar vosotros tres? No trabajáis. ¿Qué pasa? Semana Santa. No trabajáis. Vale, vale. Ok. No trabajan. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Semana Santa, gente. No trabajan esos. Semana Santa para los minions, chicos. Se han jubilado. Quedaron perplejos con tu jugadón. A ver, es que el... Oigo, oigo. Aquí vi lo jugar con Mau, tú. Ojo. ¿Con Mau? No llego, bro, ¿eh? Oigo. S-K-S. Gente, se escapaba. Ese se escapaba, tío. Ese tío se escapaba. No, tío. No, tío. Sanguinaria, colector, film infinito, bailarín o runan. Ya depende, ¿vale? Ya depende, tío. No, 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 tío.